Mi nombre es Paola y pues me tildan de oveja negra porque la verdad no me gusta seguir con las cosas que me imponen. A mí me gusta imponer pues mi propio estilo. En el colegio no es que me la lleve muy bien con los profesores, ni mucho menos con mi mamá. Paola, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo sigo siendo como soy. ¿Qué pasó? Y a mí no me gusta como seguir las reglas. La relación con mi mamá no es que sea muy buena porque la verdad no la pasamos peleando mucho. Pues ella quiere imponer igual sus reglas sobre mí, igual a mí no me gusta. Puede seguir como el régimen que ella tiene, a mí me gusta más como mi libertad. La otra cosa es que por ejemplo me fascina el fútbol y me encanta andar con mis amigas. No sé, salimos a un parque, tomamos vino. Mamá siempre quiere que yo esté acá en la casa temprano y todo, pero la verdad yo no le hago caso en eso. Por fin aparece la niña, que son estas horas de... Pues yo digo que lo mejor empieza es tarde y ella quiere que yo esté acá a las 6 y la verdad a mí me gusta pues andar por la calle. A la hora que yo le digo, no le vuelvo a dar más permisos a usted. Un día pues sí, yo llegué un poco tomada a la casa, pues por lo que salimos de un partido y nos pusimos a tomar vino. Y pues llegué igual también un poco tarde, llegué como 3 horas no más. Bueno ya. Y pues se puso ahí a regañarme, a armarme show. Yo siempre le he dicho una hora y usted nunca llega a la hora que yo le digo, no me hacen la voz por favor. Ya, la verdad a mí me fastidioso mucho, yo preferí irme. Me la pasé muy rico, igual duré como dos días allá en la casa de mis amigas y todo. Eso sí, mi mamá estaba como loca buscándome por todo lado, pero igual que, igual llegué bien como al tercer día. La otra cosa sí que, pues por lo que me tilda, no viaja negra, es por el colegio. La verdad a mí no me gusta como seguir las normas de allá, es que me parece muy monótono, muy aburrido. Quien no tiene que llegar, el profesor saludarlo, poner atención a cada rato como si fuera lo único en la vida de uno hay que pensar solo en el colegio, no, las cosas no son así. Yo la voy muy mal con los profesores porque ellos intentan como, no sé, como imponerme sus normas, como algo así. Todo el mundo merece el mismo respeto, yo también lo merezco, así que si a mí no me gustó, pues yo me salgo. ¡Ah, qué, 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 qué fastidio entrar a ese colegio! Yo sé que yo impongo mi estilo y todo, pero la verdad a mí no me parece que yo sea una objeja negra, pues la verdad lo único que estoy haciendo es siguiendo mi estilo de vida e imponiendo, pues, mi ritmo. Yo quiero estudiar, quiero salir adelante, quiero ser profesional, pero tampoco que todo el mundo me diga qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Yo quiero estudiar, Kiza se adelante, quiero seguir adelante, Kumon oapa, no, las cosas no dai no te olvides. Y la verdad a mí que sí me quiero estudiar, pues, sí me voy. Adelante